Hola, hoy les traigo un nuevo video que es el último que grabo de este día, este día es el tercero y bueno, estaba aprovechando porque he tenido un poquito de tiempo en este día y los voy a subir todas estas semanas y es que esta semana van a tener muchos videos míos, se van a hartar de mí y bueno, hoy les traigo los favoritos del momento, de los últimos meses o tiempo, no sé cómo llamarle y les voy a hablar sobre los productos que más he utilizado más bien, no, si son favoritos, no no solo son que más he utilizado, sino son favoritos y espero que les guste mucho, sobre todo que les sirva mi opinión vamos a empezar bueno, tengo de varias cositas, maquillaje, cuidado personal, cabello y accesorios entonces voy a empezar por maquillaje, que es como que es lo que les llama la atención estos últimos meses o últimas semanas he estado utilizando muchísimo esta brocha de Costal Scents es el set de 20 brochas o 22, no me acuerdo cuántas son es de pelo sintético, de estas cómo se llaman, mofetas, así de doble, como doble de pelo y perdonen que sea tan sucia, pero es que la utilizo muchísimo para los polos para cuando quiero dar un acabado más cubriente, utilizo este tipo de brochas, se las recomiendo son más tupidas, entonces agarran más producto y te lo dejan, te deja más cobertura entonces para esas ocasiones utilizo este tipo de brochas voy empezando el último video, así es que ya mando un saludo y aquí entraste ¿por qué no hablas? mi hermana quédate para grabar otro río ay que seria, ahora que shera, que bárbaro, hasta pareces del norte y bueno después de la interrupción de mi hermana, les digo que les recomiendo estas brochas para cuando quieran una mayor cobertura, son muy buenas, estas de Costal Scents por otro lado tengo esta brocha de Kala que también es un favorito, esta es todo lo contrario a la de Costal Scents, es pelo suelto, super super suave, no pueden ser una cosa más suave estas brochas valen como 70 pesos esas individuales esta es la Powder 401, esta es la de polvo y esta es para dejar un acabado muy, lo utilizo para sellar más también el maquillaje cuando no quiero dejar mayor cobertura entonces este par se van conmigo siempre también siguiendo con maquillaje tengo esta sombra de Mary Kay individual es la negra es un negro mate padrísimo, esta es la Coal esta sombra me gusta mucho, vale como 50 pesos y la verdad es que pigmenta una barbaridad les voy a hacer un swatch, me ando olvidando si tienen una amiga con quien conseguir Mary Kay se la recomiendo y bueno es que es super super negra de verdad, tienen que probarla otro favorito es este bronzer de Bisú este bronzer lo tenía super abandonado desde hace años de verdad tengo años con él y no lo había utilizado hasta hace pocos, hace unas semanas y me encanta, me encanta de verdad digo, ahora como lo pude tener abandonado tanto tiempo después de un swatch tiene una pintación buenísima es que hice hermoso, vean de verdad se los recomiendo mucho, vale como 25 pesos y es que es hermoso, es hermoso de verdad deja como un acabado así como tipo contorno pero quieres utilizarlo de rubor pero te está bronceando a la vez, no sé, es hermoso tengo este favorito también que es un delineador de Essica en gel es el negro tatu traía la brochita aquí arriba pero se me perdió pero es este lo he estado utilizando muchísimo te dura todo el día, de verdad no se te mueve es como un tatuaje como lo dice y vale como 90 pesos se los recomiendo, se pueden conseguirlo es de Essica y es de la línea Colorfix y perdón, si se escucha un ruidajo de fondo pero es que en mi casa traen un caos no guardan silencio y pues ni modo que vaya a callarlos, verdad así es que disculpen voy a tratar de poner música, lo que sea mira, me habla hay que demostrarlo no te preocupes ¿eh? ay, ¿cuál? está hermoso préstamelo, préstamelo el bebé de mi hermana, miren, se los voy a mostrar está hermosa ven, que peque, que peque ay, me jaló toda mira, saluda allá, saluda allá mira, allá, allá aquí mira pasando cuidado personal tengo este desmaquillante de Garnier este desmaquillante probé el que era piel normal a seca creo me equivoqué en aquellos años cuando lo compré y me encantó pero obviamente no lo compré para mi tipo de piel y ahora lo volví a comprar para piel normal a mixta entonces es buenísimo contiene 200 mililitros dura un montón remueve maquillaje a prueba de agua es en crema y vale como 50 pesos entonces está súper barato trae un montón te quita el maquillaje súper bien de verdad es un desmaquillante que recomiendo ampliamente y me encanta y por último de cuidado personal tengo este de desodorante que bueno, no un poquito de la belleza pero ustedes saben que es cuidado entonces entra este es de de Lady's Pick Stick y es en gel nunca había tenido un desodorante en gel entonces yo ando como niña con juguete nuevo se le quiera aquí y ya sale el producto y pues ya solamente que si te tienes que poner esperar a que sí que porque si no se te va a mojar la ropa huele riquísimo y dura dura todo el día pasando a caballo a caballo pasando a caballo tengo estos dos aceites este es el Infinite Shine Smoothie Oil a ver si lo dije bien es una muestra que me llegó en la boxin de septiembre o octubre no sé la cajita que compré si has visto ese video te lo dejo por aquí y me llegó una muestra y me gustó mucho es un aceite muy espeso ya me lo acabé y pero no voy a comprar el original porque vale como 350 pesos un bote así que es enorme y es muy bueno pues no voy a pagar 300, 400 pesos por un aceite lo puedo pagar el maquillaje por un aceite no no aceite por el caballo y lo usaba básicamente para protegerlo del calor para proteger el caballo del calor no como tanto como brillo sino como para protegerlo y me gustó mucho y el que se utilizaba para dar brillo es este de agón este es de aceite de argán y solamente aplico unas cuantas gotas lo caliento bien bien en las manos y luego me lo aplico en el cabello y me gusta me gusta mucho el efecto que da te deja que doy muy brillosito pero no es como que te hidrate ni nada de eso no es como para encimita lo utilizo para dar brillo nada más y vale como 50 pesos ya por último tengo este body de Essica que huele riquísimo de verdad es la cosa más dulce bueno no he conocido otros dulces también pero es súper rico lo utilizo todos los días para todo y ya cuando usargo pues utilizo otras perfumes pero este es del diario para la escuela para ir al centro y así es el fruits and flowers frutas y flores y es un body de 200 mililitros vale como 70 pesos más o menos en los catálogos de Essica y se los recomiendo mucho y miento no es lo último por último tengo de favoritos estos accesorios que la verdad es que yo me he hecho fanática de los accesorios grandes yo era de aretitos muy pequeñitos que no se notaran no traían nada en las manos ni nada y desde que miré a retro rose como usaba ya los accesorios súper grandes me empezó a encantar se los juro y me empecé a atrever a utilizar aretes así de grandes estos los anillos estos sí me encantan siempre he sido como de anillos vean que bonito bueno ya la mano está suciendo que hermosos están y estos valen como 20-30 pesos entonces te dan un toque muy diferente a tu outfit y te hacen ver como muy chic muy cute no sé y ahora me encantan estos aretes grandes como estos también bueno acá tengo otro anillo y compré un montón así de aretes grandes entonces me las van a estar viendo y se los recomiendo atrevanse a cosas diferentes yo no me atrevía así de como que aretes súper grandes y ahora me encantan y bueno más cuando encuentras ofertas para los que son de bregol les recomiendo la tienda ladies accesorios que está por ay no sé cómo se llama en la calle pero está a un lado del mundo de la belleza donde está García por la migra una cuadra para atrás medio cuadro más una cuadra y media para atrás ahí esa tienda está súper buena tiene de todo maquillaje accesorios ropa zapatos de todo y hay muchas ofertas ahí compré accesorios yo y están súper baratos así que si eres obregono de sus alrededores te las recomiendo y ahora sí esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les haya servido que no se hayan aburrido cuentenme sus favoritos aquí abajo que también les gusta probar cosas nuevas de que quieren ver videos y todas esas cosas yo soy Gladys nos vemos en el próximo video y recuerda que lo que tú deseas para mí que Dios te lo dé al triple bye bueno lo primero que tengo es un body de Victoria's Secret que los bodies de Victoria's Secret saben que me gustan mucho son súper buenos y este es y este es el próximo video